Hoy te siento más distante en nuestro lecho, te presiento saboreando otros besos Me pregunto a cada instante cómo has hecho que lo nuestro se haya muerto en otro cuerpo Me estoy perdiendo en tu trampa provocante, te estás riendo pues ya tienes otro amante Me voy sintiendo atrapado y sin salida, mas no te aceptaré que acabes con mi vida Te estoy pidiendo que borremos tu recuerdo, te estoy pidiendo que lo saques de tus sueños Te estoy pidiendo que olvides lo pasado, te estoy pidiendo que regreses a mi lado Te estoy pidiendo que abandones tus caricias, te estoy pidiendo que te lleves con las mías Te estoy pidiendo que le digas que fallaste, que al fin de cuentas tú conmigo te quedaste Me estoy pidiendo en tu trampa provocante, te estás riendo pues ya tienes otro amante Me voy sintiendo atrapado y sin salida, mas no te aceptaré que acabes con mi vida Te estoy pidiendo que borremos tu recuerdo, te estoy pidiendo que lo saques de tus sueños Te estoy pidiendo que olvidemos lo pasado, te estoy pidiendo que regreses a mi lado Te estoy pidiendo que abandones tus caricias, te estoy pidiendo que te llenes con las mías Te estoy pidiendo que le digas que fallaste, que al fin de cuentas tú conmigo te quedaste Te estoy pidiendo que olvidemos lo pasado, muchacha regresa conmigo que aquí te estoy esperando Te estoy pidiendo que regreses a mi lado, con cada parte de mi ser te estoy pidiendo las caricias de tus manos Te estoy pidiendo que regreses a mi lado, es que yo quiero acostarme contigo y aquí te estoy implorando Te estoy pidiendo que regreses a mi lado, te estoy pidiendo que te acuerdes de lo bueno Te estoy pidiendo que te olvides de lo malo, te estoy pidiendo que olvidemos lo pasado Si lo que paso, paso y el futuro que esta esperando Te estoy pidiendo que olvidemos lo pasado, estoy esperando en contarme contigo y ya tu veras como vas a pasarlo Te estoy pidiendo que regreses a mi lado, 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 te